¡Good luck! Cool... Time to kick some ass... Alright... Muy buenas amigos... Bienvenidos a Cuartel General de Salivan Muy buenas amigos... Bueno... Joder... Con esta tele... Con esta tele si joder... Queréis que intente lo de los puntos dobles, a ver... ¿Cómo? Lo de la... Ah, sí, claro... ¿Qué de los puntos dobles? ¿El teriférico? No lo matéis, aguantad... ¿A ninguno? ¿El teriférico? No, no... A ninguno que viene... Ah, traer el de este... ¿Quién tiene el... Llevaros los que los tengo yo... ¿Quién tiene el fusible? Yo... Sabas... Hoy noche de zombis... Coño, coño, coño... Pedida, pedida... Un segundo y más... La telecabina está en marcha... Va a llegar... A ver... Matar... Un tiro... Me rodean... Me rodean... ¿Eh? Vale, yo tengo para abrir ya, eh... A la primera... Pues vamos para allá... El de 960... El de 960 que venga ya... El de 960... El de 1090... Allá voy... A la open esta... Y a los que queda... Lo matamos... Ya... Te has pasado por caja, eh... Hijo puta... Es lo siempre... Acuérdate que hay lo que tienes que venir aquí, eh... Para actuar... Ah, sí... Eso es el cajón ahí... Eso, primero de todo para coger la flecha... Y aquí está... Aquí está el cajón... ¿Y es el cajón ahí? Pues igual no es para invertir ahí... O sea... ¿Aquí están todas las piezas del escudo? No... No, vale... No, hay una... En esta zona hay una y la otra está... ¿La habéis cogido? Sí, la tengo ya... Eso no me lo sé... Activa el helipuerto... Sí... A ver... Tiene que haber más dos, ¿no? Sí, quedaban... Cuatro... Sí, tres o cuatro... Uno... Cuatro... Cuatro... Vendrán... 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 Mira, ahí viene uno... Dos... Hay dos... No, tres seguro... Rodolfo, Cervásido... Pues me quedo yo uno... Y Carlos, dos... Y Faustino... Miradmela... Pues bueno... Igual interesa... Igual interesa que los mate Chema, tío... Porque... ¿Para abrir la puerta de arriba? Para tener ya que alguien la abra... Claro... Venga... O no, o no... Porque... Tú que estás en 900... Llegas antes a 1500... Ahí viene un tercero... ¿Más? Es el otro... ¿Y tal de iros ahí? ¡Para gocito! Porque tú luego tienes que ver la siguiente... La de 1500... Es la más... Vale, voy... ¡Jiménez! ¡Jiménez! Vale, viene otro... Va a tirarlo... No, no querías hacerlo del dinero... No lo matas de tus... Y al final ahora no van a animar... Es el último ya... Dinero fácil... Eso lo ha jamao... Bon... 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 No se me hace el puto masillo de eso... Lacasitos... Lacasotes... Ah... Eso es que activa, tío... Yo lo he visto en este sitio... La piel de Rosetta... La piel de mis huevos... Me gustaría verla... No me gustaría verla... Chicos... Que viene aquí alguien... Eh... Carlos, mira... El primero lo tienes aquí... Y es la ventana... Bueno, ¿qué sale de la ventana? Sí, sí... Que vengan aquí a... Por la escalera bajan tres... Cuidado... Vale, a ver... Empezas a matar... Venga... Cuidado, Marc... Cuidado tú... Oh shit... Oh shit... Me voy a cargar allá... Me voy a cargar allá... Como te tiran... Como te tiran... Como te tiran... Si me tiran... Mi dinerito por revivirme... Ya, ya... Claro... Tú siempre lo adornas todo... Pero verdad... Vale, ya me ha matado uno, eh... Lo voy a comer... A ver... Dinero fácil... Bueno... Lleva un varón... De relajarla... Tiene unos pocos, eh... Cuidado, Carlos... Sí, de aquí... Ha pedido un visto a ese niño... ¡Eh, munición! ¡Munisao! Te tiran a macho... Vaya... ¿Has matado a alguno? A dos... Carlos uno y otro... Ponte tú a macho... Si quieres matar a otro... Mata a uno... Dale caña... ¿Ha caído o no ha caído? ¿No ha caído? Lo has matado muy lejos... No, no... Lo ha matado bien... Pero no ha muerto... Uff... Madre mía... Ya me he cagado... Y yo... Me toca, ¿no? Salid ahí, salid ahí... Salid ahí... Que me revientan... Te reventaré... ¿Quién quiere los cientos de hombros? ¡Yo lo quiero! Me los traigo... 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 Polo que no polo... Es el que tiene... Rápido, eh... Te vas a ir por pato, ya... Paz, patas, palas... Vale... Carlos, te toca... ¿Quién abre? ¿Abro yo? No... La de 1500, ¿no? Yo... Ahora mato un par... Y ya tengo para... Para la primera posición... Y ya tengo la segunda... Venga, me cargo otro... Sí... ¡No, espera, no, no, no! No... Vaya, vaya, vaya... Todavía no... Sí... Pues qué bien, ¿no? Segunda ronda... No tenemos pasta para abrir las dos... Qué pena, joder... Empezábamos ahí a... No... No, voy a tener que matar... Será por muy poco... Voy a tener que matar... Espérate... Que me lo cargo yo dos... Y reparar... Y reparar... Ahí está... Tienes que matarlos... ¿Están los metarucos? Son 1.250... Ya está, ¿no? Vale... Ya está, ¿no? Justo... Entonces... ¿Esta quién la abre? Ahí está yo... Y la siguiente... Tenemos... 1.500 1.500 A la electricidad Corazón Hijo de su madre Eso es una mierda Es el fin de fatal Esto no lo toquéis Verga Coño Corrida Bukage Eres mi puto nombre Hacedos de la piramide Que puedo coger el escudo ya Hacedos de la piramide Qué coño ¿Quién me quiere adelantar por la izquierda? Mi nombre es Ron Jeremy Pero hago el dragón, ¿no? Ooooo Oya Repucio Aparato Repucio Grito Violación Vale Haced el escudo Cuando queráis Ya mismo Yo soy la chimenea Soy la chimenea Bájate por el escudo y vamos a hacer luego haces la chimenea Chimenea Enemigos Enemigos localizados Están ciegos Te quedas tú arriba y se me lleva abajo, Carlos Sí, eso, Carlos Edi Acabo de activar a Geodoro Si el dragón C Y el otro debajo del patino también Antes de matar al zombie, Carlos, pilla el S El Skudax Sí, que es muy útil Y si va a estar solo arriba además Es que Amad ya ha pasado por aquí, hijo de puta Edi Ya se llevó las monedas de la máquina Todas, todas, todas Y está buscando el juger, no, pelicula de puta A la izquierda Dinero fácil, soy Conor John, para el Perú de la Alza Blanca Con mi Atari pequeñita Os... Os vuelco el dinero Dinero fácil Hostia ¡Joder! ¡Zombie! Déjale bajar, déjale bajar Os habéis peido No, no, no Hostia, huele a mierda Ninguno ha sido, ¿no? Vale, vale, pues nada Me lo he ganado Me habéis... Me habéis... Tío Huele a mierda Un olor inmenso a mierda Cuando me cuesco... Dinomi La alfombra no a echarle, ¿o qué? No, Carlos, es una alfombra... Una alfombra... Poder Hostia, yo veo un videojuego que se habla de Magic Mario Era porno Están entre los cintos mil estos Yo estoy en el Mega Drive, ¿o de qué? Edi... Edi... ¡No! ¿Quién ha sido? Hostia, perdón ¿Quién ha sido? Pues yo Me cago en San Dios Tres Menos mal que ha sido nada más empezar Mira que tu madre ha dicho de noivitas Nos la desde Menos mal que ha sido nada más aquí abajo No haces nada Aquí no... aquí no, aquí no llega He pegado un buffido Hay que... hay que apuñalar hacia atrás Como si mi hubiera pegado los... Los cojoles con la... Tapa activando Ronda cuatro ya, eh Vaya cagadón tío más Ayayayayayay Ayayayayayayayay nós O se mْ conna Α Ese tío ¡Ese tío no lo ha hecho! Para que tenés precaución Nomi yo he conductado Ya, pero es que matas al zombo y te lo pone en la boca Te pone en la boca el premio Bueno, a ver, estas rondas son para Conocernos el mapa y hacer de este El irresistible premio De la vagina del zombo Pero lo habíamos conseguido ya el arco en ronda a poco Vagina Quime Líquido amiótico Aguantan ya de la hostia Aguantan que te ganas Aquí empezando a pillar armas Epididimo Cápsula de Gouman Fondo de saco de Lucas No, joder No mates más a Gafaron Me saca mi jodido nombre Me van a tirar al final Con tres cuchillas los matas, Carlos, así vas hacia atrás No, no, pero si quieres que los juntos Trofa de faloqueo Útero Madre mía, me está viniendo aquí todo Cristo Me lo estoy dejando todos pa' mi ¿Te has matado alguno más? Sí, no No, por aquí no lo mato que no sale por ya Tengo un fusible Aquí mi fusible, aquí mi escopeta Aquí mi pistola Me echas pa' matar y me echas pa' meterla Como si no, hombre Vale, vale, he matado uno, he matado uno Oh shit Vivo por los pesados Vamos a ver Vamos a ver Ya me habéis tocado los Weirings Cuesta demasiado, cuesta demasiado, joder ¿Me ha matado uno? Sí Vale Hay uno muerto ya, además Ok ¿Dónde me hay carece del tijo del sol? Tengo una de cero Oh, qué bonito tengo el... Había otro muerto Tienes que estar a punto de cerámelo ya, ¿no? La otra ¿Te has comprado el culo ahí a Carlos? Sí El nuestro está ahí ahí, ¿eh? De hecho, se han quedado uno, yo creo Por dos, aprovechad, aprovechad Por dos, aprovechad, aprovechad Por dos, aprovechad, no hace falta, aprovechad Yo es que no puedo matar mucho porque está el dragón aquí Vale, el nuestro ya está, Chema Así que matad, matad lo que quieres Oh, padre, usted Hay que dejarlo muy vivo, ¿eh? Que piflo al mayor Hay que dejarlo muy vivo Cuidado que bajen siempre Mala combinación con el por dos Voy a esperar a que se vaya la... Vale, ¿qué es el dragón falta? El dragón hecho O sea, va, a coger, a coger, a coger El primero ahí, el cabrón Esperando ya Siempre, siempre Hostia, bajan corriendo Tú te voy a comprar la cuda ¿Dónde estaba la cuda? Alá, arriba No matéis, no matéis, eh No matéis Pues ahora, vamos a hacer Nuestra mierda Vamos a bajar Vamos a bajar el cohete, señores, vamos a bajar el cohete ¿Dónde estaba la cuda? Sobre todo que yo también Sí, ¿no? Te he escogido por la calavera Hostia, yo debería bajar, pero deberíamos aprovechar que yo bajara a por hacerlo de la bandera Vale, pues ahora voy a coger mi... 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 ¿No entiendes la cuda? Imen No lo has dicho, eh No lo has dicho, eh No lo has dicho, eh Lito... Lito... Jajajajaja Fase una Joder, ahora sí que me cagaba Joder, ahora sí, ahora sí Va a ser duro, eh No tengo dinero Va a ser duro, eh Va a ser duro, ya lo digo Concentraos Sé que va a ser difícil, pero... Lo ha conseguido la primera Vale, ahora son las calaveras Uy, entonces, una vez cogido la flecha ¿Dónde estaba mi flecha de los globos? ¿Abajo? Tienes que hacer cosas primero Tienes que hacer los cuadros Eh, no me dejan coger la calavera ¿Tengo que hacer algo antes? Ah, tengo que matar con el arco Con el arco, pero así apuñalas, ¿no? Sí Digital A ver si digo... A ver si digo... ¿Dónde está el pasado? ¡Cafeo, da! ¡Mangeo! Jingle bell du, jingle bell du ¡Hasta un gran rey! Y viene al de los perros, ¿no? Luego el tía caballo, me parece, ¿no? ¡Menuda chimenea! ¿La venta? ¿Quién iba a imaginar que... Tengo que bajar a encender eso, yo, eh? ¡Menuda chimenea! ¡Ay, Dios mío! Es que tú lo haces bajo ya, tío Me voy a bajar, ¿eh? Es que tú necesitas... Tú necesitas dinero, Chema, para abrir una puerta Porque hay un cuadro que está abajo ¡Ah, ya, ya! ¡Aquí hay un cuadro! ¡Aquí hay un cuadro! ¡Aquí hay un cuadro! Esa, ese decía yo, ese decía yo Si no habéis abierto que hay que coger ¡Ah! ¡La tormenta, ¿no? ¡La tormenta era la última, la tormenta era no! ¡La tormenta era la última! ¡La tormenta era... no! ¡No, la he cagado! ¡La tormenta era la última! Creo que era primero el... el... el caballero Primero perros, caballo. Perros, caballero, tormenta y lo raro. Ah, no, pues está pulsado. Ya, pero solamente más de tres segundos se te quite. Poro transverso. Tiene una más, tiene una. ¿La tormenta era el último o era el último? Eran perros, caballo, tormenta. Y... raro, no está bien ahí, ¿eh? Ya sé, cojón bendito. ¿Y el cuarto cuadro dónde estaba? Hay uno. Arriba de... Arriba del speedcola. Bueno, el cojón de estos lo dejo allí ya. Necesito que alguien venga por mí porque no puedo salir de aquí. ¿Ese último lo toco? Sí, todas tus cosas. Y además necesito que bajéis, yo no tengo un pavo. ¿Cuánto cuesta? 500. Tengo que bajar a por la calavera, o sea que... Voy para allá. Aguántame un momentito que voy para allá. Tengo un pavo corriendo por aquí. Un mortal puede aspirar a ver si era un mal así. Esto era... aquí... Aquí también había, aquí también había en la pila. Sí, sí, sí. No me falta, pero... Espera, no los mates que tengo que hacer dinero a la bolsa. Quedado no vivo, quedado no vivo. Joder, macho. Joder... Falta aquí un cuadro. ¿Esto qué es? Que no es más siempre el mismo lado, Chema. Vámonos. ¿Me ha cambiado este? Es en el otro lado a lo mejor, en el de enfrente, Chema. Enfrente. Ah, sí, ¿verdad? Juiz, vamos. Espera, aquí no hay que hacer nada más. Yo he cogido mi calavera. Yo no tengo nada más que hacer. Eh... Vale, venga. Oye, activaos por aquí, Chema. Por aquí no, Chema. Ah, tiene que bajar a Matt. ¿Tienes que venir? Sí. O sea, pues a Matt, ven y volvemos juntos. Él no puede bajar, no tiene pasta. Ah, pues no. ¿Cómo volvéis? Tiene un salto. Tengo que bajar a... Al... Al... Aquí había calavera. Aquí abajo. Oye, ¿dónde estaba la flecha? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la flecha? ¿Dónde estaba? La flecha está aquí, Chema. ¿Has hecho lo de los cuadros ya? Sí, sí. Es aquí. Porque me acuerdo... Aquí. Ahí la tienes. Ya, Matt. Dale a la vuelta. Matt. Vale, vale. Ahí te veo. Matt. Matt. ¿Dónde está Matt? ¿Dónde está Matt? Aquí, aquí. Ahí, en frente. Ahí. Me voy yo. Me voy ahí. Vale, ahora es cuando... Ahora es cuando tengo que hacer... Que... Que se queden cojos. Yo necesito ahora que hay aquí. Grave el acero. Ya tengo que bajar al... Al... Al ese, ¿no? Sí. Tengo que bajar a... Por la cabeza del lobo... Poner el lobo en la... Sí, la cabeza del lobo. Poner la cabeza del lobo ahí. Y entonces ya... Fidearlo. Fidearlo. Uff, no tengo ni... No tengo ni un puto chavo. Mato... No, no, no. Deja. Yo necesito forros. Yo tengo un forro aquí. Yo necesito forros. Yo necesito... Vete a por él, Chema. Aquí hay un forro. Vale, vale. Lo que pasa es que ahora no puedo dejarlos. Cojo uno. Igual con la granada chica. Claro. ¿Estás sobre la granada? ¿Qué me quieres o qué? Mierda, que te has llevado el forro, tú. Vete, vete y déjame. Vete y déjame. Vete y déjame. Vete, vete. Ven, ven, forrito. Ven, ven, forrito. Ya necesitamos forros todos, eh. ¿Sabes lo que sería bueno aquí? El chicle ese que te hace retadores. Ese sería la juega. Sí, pero tenemos chicles... Tenemos los chicles... Ya. Lo básico. Vale, esto es terrario. ¿Qué pasa? ¡Buf! 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 No, pero eso es por algo, yo creo. Vienes que vienes a toda hostia. Vale, vete. Vete por el otro lado. ¿Podrías conseguir dejar algún poco? Sí. Sí, sí. Está mal tirada, Carlos. Déjale que te persiga. Aguanta la granada, aguanta la... Amad. Tira una aquí dentro. Vale, justo. Otra. ¡Vete! Llévate el egreso, le le digo yo. Creo que lo has conseguido. No, lo he matado. Lo he matado, corre bien, eh. Porque creo que le habíamos dado tanta caña que ya... Hemos pasado la ronda. Ya, ya, ya. Bueno, no, 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 nada. No, nada, cada uno a fidea sus cosas. Vale, vale. Yo tengo que bajar el... Tienes que hacer 500, che, no. Pa' poder bajar. Vale. Me esperas de puta madre. Joder, pero... Para... No, pero para ese punto es para... Yo para las granadas de puta madre. Hemos perdido por mi culpa, una ronda. ¡Gol! 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 No me dejo en las flechas, tío, que luego trabajo el lema. No, si yo no gasto flechas, casi. Joder, me viene un perro. Madre, está alguien de perros, me cago en la puta. Dog is guarding. Falta este. Vale, la pillo, recolgar. ¿En general, porros? Sí. ¿Estamos? Sí. Vale, vale, vale. No hay que venirse al cohete. Cuando quede un zombie, voy a por la diabetes. No hay que venirse al cohete. Yo ahora no. No. Oye, juiz, con esto que se arrastran, las calaveras van desapareciendo según van comiendo. Sí. Vale. Es que luego no puedo volver de allí. Bueno, sí, cuando me hace el zombie. Sí, yo creo que he cogido todas. Yo creo que he cogido todos los... Hostia, chaval, cuántos rastreadores... ¿Cuántos rastreadores has hecho? Rastreadores, ¿no? ¿Quién coño eres? Quietos, 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 quietos. ¡Leto, platos! Pero yo tenía que hacer eso primero, ¿no? Vale, cabrón. Vale, me falta un puto rastreador de estos. Rastreadores, rastreadores, rastreadores. Hostia, las gilipollas. ¿Te has quedado adentro? Uf, por poco, chaval, por los pelos del culo. ¡Ah, pues, hasta mierda, mierda, mierda! ¿Hell? ¿De qué? Ay, de todo el robertado, tío. Ahora voy, ahora voy, ahora voy. ¿Hay mucha gente aquí, Carlos? Sí, hay bastante. Es que justo tengo de esos que se arrastran y me queda uno solo. Voy a malgastar. Ya el zombie se tenía que llenar. Pues es. ¡Madre mía, se me ha atascado aquí, se me ha atascado aquí, tú! ¡Buf, buf, buf! Alarma de buf, me están arrastrando hacia la escalera. ¡No me ha matado más, no me ha matado más! ¡Has matado demasiado, tío! Ya, bueno, ¿y qué hago? Lo que no me lo creo es lo que no voy a hacer es palmar yo también con ellos en la escalera, que no tengo movimiento. ¡Eh! Ah, vale, vale, tengo uno que se arrastra. Tengo uno que se arrastra. Vete, vete. Ven, 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 venid, venid. ¿Cómo va? Joder, esta ronda me tiene que dar pa' cero pelo de esto. ¡Ajá, ya a dormir! ¡Eta, Nicolai! ¡Ajá, joder! ¡Va! ¿Quién lleva ya en tres pasos, hijo de puta? ¡Carlos! Está hablando ya el mío, ¿eh? ¡Exo! ¡Tantrico! ¡Ha dicho! ¡El cuarto! ¡Carlos! ¡No mates a los zombies, tío! ¡No, no, no! ¡De hecho, te los llevo a ti! ¿Dónde estás? ¡Aquí! Eh, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, vete al primer... Al primer... Al primer patiación. Espero que ya estáis alquilados. Si puedes, sí. Bien. Sí, ahora tengo que hacerlo de corona, vagina... Corazón, hildo... Hildo, pezones, finzas, batería... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tú te re re! ¡No, vete por ahí, Carlos! ¡Vete por ahí! ¡Joder! ¡Estás que lo tiras, eh! ¿Aquí vienen zombies? ¡Joder, no vienen, tío! ¡Es que no llega el último zombo, eh! ¡No, Carlos, tenga la ropa! ¿Cuánto vez tiene entonces el mío? ¡No, aguantaré! ¡Joder, no! ¡He abierto esto! ¡Caúdios! Así que me he tirado unos cuantos, me... No, no, ya... Ya hace tiempo que me he ido de ahí. ¿Mato a este, entonces? ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Hola! Ah, es que el otro le va arreptando, ¿no? No. A ver, voy a subir de volumen porque tengo que escuchar ahora lo que me dice. Vamos a ver. ¡Atentos! Corona, corona. Ciervo. Ciervo. Corona, ciervo o cuerno. Corona, ciervo o cuerno. No, no hace mi falo. Corona, ciervo o cuerno. Corona... La corona... La corona... Corona, ciervo o cuerno. Cuerno. Ya he matado, ha matado al mío. Ah, entonces, ronda 6, vale. Corona, ciervo o cuerno, ¿no? ¿Es ronda nueva? No, ahora, ahora mismo. Hostia. ¿Cuándo ha salido el cohete? Ah, el cohete es una vez por ronda, ¿no? Súbete si quieres y bajamos luego a hacerlo cuando ya no. Súbete si quieres. Corona, ciervo o cuerno. I'm fucking fucked. Ditalbo. Corona. Ditalbo, ditalbo. Ciervo. Hey, me han matado. Me han matado que me han venido por atrás. Por favor, ayuda. Oye, oye, oye. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí arriba, sí, ahí arriba. Tira de arco, chaval. Deja de que te estima. Joder. Eh... Corona, ciervo o cuerno. Oye, ya la maté más, por favor. Gracias, dude. ¿Todo aquí? Corona, ciervo o cuerno. ¿Qué pasa? Corona, ciervo o cuerno. Oye. Get in. Aquí está Wolfie. Bueno, ya no necesitamos el zombo. Madre, se adoptivos han muerto. Me tengo que bajar ahora abajo. Hacer el último zombo y al paso sí puedo hago lo del cohete. Dejo un último zombo. Sí, sí, no matéis mucho que yo tengo que ir a renal. Y Chema también tiene que hacerlo. Sí, estoy con Wolfie ahora. Estoy con Wolfie, digo con Max. ¡Oh, le he cagado! Carlos, ¿puedes llevarme al cohete? Sí, no he comprado el hielo de Noctur. Me confunden, me confunden. ¡No! No sé. Es que hay mazo de zombo. Me han venido todos a mí. Bueno, es donde la electricidad. Donde se activa la electricidad. Voy. Y ya vamos directamente al portal. Hay zombies aquí. ¡Hostia, hostia! Hay bastantes zombies. No, han quedado la guerra con la... Por ahí van a salir ahora. Pero lo han nacido con fuerza. ¡Vámonos! Yo tengo ya a Wolfie rascando ahí. Eh, vale. Portal. ¡No, no! No, no, yo pensé que sobra actuando. ¡No, para que no está! Tenemos zombies. Pero luego no podemos volver, ¿eh? Ahí, que no es por aquí. Es para meter yo por el atrás. No, da igual. Pero que no podemos volver luego. Sí, porque yo tengo que matar a Tommy por huevos. Si te acuerdo, no te encuentras. Luego me llevas todo. Yo voy de visita. Yo voy de... De Celestina. Por aquí, el juiz. A ver. ¿A dónde es raza blanca? No quieres el portal. No quieres ir al cohete. Pero iba a ir por el... ¿Por dónde? Por el helicuerto. Si estaba esto más, ¿eh? Igual, sí. Tengo dos zombies aquí nada más, creo. Aquí hay más. Espérate que nos cobran hacia abajo. ¿Alguien? Vale, Carlos, vete para allá. Tu, Wolfie, ya está. Y mira a ver si suena lo del helicuerto, que no hemos hecho caso antes. O sea, lo del helicuerto. Y le das al botón. ¿Qué botón? Que, 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 no entiendo. Derecha. Recto. Izquierda. Izquierda. Derecha. Derecha, derecha, derecha. Derecha, derecha. Ahí, ese botón rojo. Luego te mete el zombie y vete ahí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Aguantar ahí. Yo me voy a llevar el zombie. ¡Ven, hijo de puta! Voy a matar, carajo del escudo. Sí. Derecha, venga, a ver si me aguanta. Bueno, no. Trocante. Vete, vete, vete. Y son dos ya. Ah, esta era buena. Joder. Voy a un poco de tiempo. Espera. Vengan para acá. Voy a hacer que no un poquito es un tres último. Espera, me sirve. Vale, tú vete para arriba. Porque este voy a llevar. Estoy apudado. Son decepcionados. Dos, tres. Pues tráetele. Tráetele al teleporte donde estábamos. Ten cuidado que te llevo uno detrás, ¿eh? Y se me va a dar la vuelta a lo mejor. Ah, vale. Estás cumbido. Tengo que matarles aquí para llenar esto. Aquí viene uno. Sí, vienen los tres para ahí. Chanel, ¿qué le pasa a Wolfie? Voy. Hijo de puta, se han ido, coño. Qué cabrones, qué cabrones. ¿Cómo que se han ido? Que justo te has ido tú, se han ido a por ti y solo me he conseguido, solo he conseguido llevarme a uno. Joder. Tienes que haber quedado quieto. Si no me he pedido, lo venían aquí corriendo. Bueno, empiezo la ronda ahora. Ahora va a ser, ¿eh? Lo digo. Muévete. Muévete, porque vas a tener que disparar. Pero, ¿hacen falta zombies para vosotros? A mí sí. Yo sí, aquí estoy cargando el último faltosón. Cuando sale lo de las pruebas, tocas ese botón que estará verde y sales encalando, hostias. A ver, ya no, esto hay que hacer lo de las pruebas. ¿Te doy a botón este? Cuando sale lo de las pruebas, todavía no. Esta es roja. ¿Ya no te hacen falta zombies? No. Joder, cómo aguantas ya, tío. Te pongo la cabeza muy bien rápido. Ya, ya, pues. Tengo que coger el escudo, ¿eh? Por cierto. Sí. Ahora corre, Carlos. Toca eso, toca eso, toca eso. Y vente la cara. Joder, me han tumbado. No puede ser. Es que no me da tiempo a nada. Vamos a ver, los dos. Ponemos los dos. Ponemos los dos. No jodas. No jodas, que estoy solo. Pero, ¿cómo me han tumbado? Es que no lo entiendo. O sea, les esquiva como si... ¿Por qué no tienes el escudo, Carlos? Hostia, tío. Acabo la ronda y renacéis. Haz lo que tengas que hacer. Porque tú cedes lo de Rodolfo. Haz lo que tengas que hacer. ¡Hostia, hostia, hostia! Me cago en mi vida. Hostia, mazo. Joder, tío. Saca los huesitos, anda. Vamos a aprovechar. Huesitos, diabetes. Voy a por la diabetes. 33 minutos.